Buenas tardes mis amigos, estamos en vivo, estamos en vivo desde la zona montañosa de Yauco, vamos a ver que vamos a hacer por aquí hoy, vamos a ver que vamos a hacer por aquí hoy, vamos a virar Maritza Rodríguez Rivera, saludos, la primera que se conectó, aquí yo tengo unas caderas deshuesadas, miren unas caderas deshuesadas, caderas deshuesadas Javier Díaz, mi gran seguidor, muchos saludos y se me sigue siempre, gracias por el apoyo a todos, unas caderas deshuesadas que tengo por aquí adobadas desde anoche, solamente leche, el sazonador, el ablandador que sazona, Ana Hernández de Castro, saludos, Jacqueline, amigo Adelope, vamos a hacer unas caderas en cebollas y con plátano, en cebollas y con plátano, ay mi madre, le anda duro las cebollas esta semana, le vamos a añadir, yo, hay mucha gente que me critica porque yo no le añado vinagre a la carne en cebollas, señores, no me gusta el sabor a vinagre en las comidas, usted se lo puede añadir si usted desea, antes la gente lo usaba para ablandar, pero eso se ablanda, eso se ablanda solo, que chévere, yo le voy a picar, la mitad de esta cebolla, verdad, porque no es tanta carne, es media cacerolita, nada más, hoy los cuchillos están botos, wow, que pasa con los cuchillos hoy, están botos, si, adiantra, que botos están estos cuchillos, pues le vamos a echar media cebolla, media cebolla nada más, porque es poca, media cebolla, media cebolla, la mitad la tengo que botar, porque imagínense, vamos a picar media cebollita, y ya tiene sazonador desde anoche, sazonador que lo ablanda, sazonador que lo ablanda y media cebolla, a mi no me encanta tanto la cebolla, el que le quiere echar una cebolla completa puede hacerlo, muy bien, el que le quiere echar una cebolla completa lo puede hacerlo, acuérdense de desinfectar todos los alimentos, yo los pongo del fregadero, le dejo caer la basa por montones y después los enjuago, acuérdense de desinfectar los alimentos cuando llegan a la casa, y a las cosas que son como de comida, y eso le paso el pañito, el desinfectante, el desinfectante que todo el mundo está usando a nivel de la isla y del mundo, le paso así el desinfectante a los paquetes de galletas, todo por encima, porque eso lo han tocado muchas personas, ok, le va a echar en este caso un chorrito de aceite, su chorrito de aceite, y le va a echar, le va a echar media taza de agua, fíjense, a esta si yo le echo agua, media taza, para que entre el agua y el aceite, entre el agua y el aceite, la, lo único malo de esto es, de este en vivo, que el proceso final no lo van a ver, pero sí, más o menos, le voy a enseñar cómo hacerlo también, con, con, este, se le añade, se le añade un, miren, se le añade, Miriam Ferrer, mi gran amigota Miriam Ferrer, se le añade un plátano picado, usted va a picar un plátano y se lo va a añadir, es bien fácil, lo va a hacer a fuego medio, y le voy a decir cuándo lo va a apagar, lo va a hacer a fuego medio, es como en 15 minutos lo mueve y se lo baja un poquito, cuando eso se empiece como a freír, el agua se le va a gastar, Miriam, el agua se va a separar del aceite, el agua se va a separar del aceite, y, cuando el agua se separe del aceite, que se empiece como a sofreír, ahí es que eso, fíjense que cosa, no, entonces, yo voy a poner, con que poca vergüenza, como se me perdió lo de, esto de amolar el cuchillo, cuando usted pique, se lo echa ahí, en cifras maduro, maduro, y en cifras no, muy gruesas, les voy a enseñar como, miren, se lo va a echar así, en estos pedacitos, allí dentro, y todo esto se va a cocinar con eso, carne en cebollar con plátano maduro, y usted lo va a dejar a fuego lento y lo va a tapar, lo va a tapar, seguro, le voy a enseñar ya mismo, como está quedando eso, le voy a enseñar ya mismo como está quedando eso, señores, vamos a ver, vamos a ver, desde la zona montañosa de yauco, lo vamos a mover, lo mueven rápido que lo echen, miren, miren como queda, miren, lo va a tapar a medio fuego, no fuego tan lento, a medio fuego lo va a tapar, a medio fuego lo va a tapar, va a picar el plátano, ven, que todo esté allí, el plátano picadito, el agua, media taza de agua, un chorro prudente de aceite, y cuando eso empiece como a freírse, cuando eso empiece como a freírse, señoras y señores, es que está, eso se empieza como a freírse, acuérdese, desinfectar todos los alimentos cuando sale del supermercado que llega a la casa, le pasa un pañito de esos de cloro a todo, a las carnes y todo, como eso viene plástico encima y son bolsas plásticas, yo las meto en el fregadero, pongo un poco de vela en un paño, lo hago así, lo juseo y lo enjuago, porque acuérdese, un poco de líquido de fregar, porque ese espumero le va a botar cualquier bacteria que tenga, y como las carnes piden sellaje, el agua de líquido de fregar no tiene contacto directo con la carne, desinfectelo todo, y después al final, obviamente, que desinfectamos todo, aunque cuando lo estamos desinfectando y la va a salir por medio, nos vamos a lavar las manos, ¿verdad? Hay que seguirse lavando las manos continuamente, pero al final que la desinfectes, vuelve y lávatelas, aunque estés fregando directamente con el espumero, ¿ves? Voy a tapar, voy a tapar, eso va a empezar a hervir allí bien chévere y lo va a seguir moviendo, lo va a seguir moviendo, lo va a seguir moviendo, y acuérdese, después que empiece a hervirle, puede bajar un poco el fuego cuando, porque si no, como que se pega, cuando usted vea que coga la caliente blanca, como que, ¿ves? La semitapa, como yo hago, que le dejo un bocadito, eso me lo enseñó mi difunta madre, porque si no, se pierde. Y a ver con qué mezcuro eso, vamos a ver con qué ustedes creen que yo puedo... ¡Ay, mi madre, José Marrero, me persigue hasta en la sopa! Mi representante que lo quiero un mundo, bien bueno. José Marrero, estoy haciendo unas... se me bloqueó la mente, espérate, espérate, espérate. Caderas sin huesos, esos son caderas sin huesos, que los dejé adobadas anoche, le echas a media cacerola de carne, le echas media taza de agua, un chorro razonable de aceite y sazonador, sazonador. Y eso le pica con plátano, con plátano, lo vas a tapar y lo vas a poner a ese fuego, no es fuego lento, ¿ves? A ese fuego. A ese fuego. Margarita Vargas, saludos, mi amor. No sé si es mi cuñada o no, pero cualquiera de las dos que sea, muchos saludos, un abrazo. Desde la zona montañosa de Chauco. Síganme en Viña, la gran pastelera que estamos allí. Lo único, acuérdense, como en el video, yo no me voy a quedar aquí hasta que termine la carne. La carne, cuando empiece a hervir, usted deja que hierva, la mueve, si tiene que bajarle después el fuego, se lo baja cuando esté hirviendo. Pero cuando se gaste el agua, miren, proceso importante, cuando el agua se gaste, que empiece la carne como a freírse, allí la tiene que apagar. Y ese plátano que piqué en rabanadas allí, ese plátano se va a cocinar con esa carne y esa agua y ese aceite. Ya verán, yo no sé ni qué cocinar, díganme ustedes qué cocino, ven. Porque hoy no tengo viandas, hoy lo que tengo es calabaza, calabaza. Vamos a hacer arroyo habichuelas como hace el borico, ¿verdad que sí? Vamos a hacer arroyo habichuelas, tendría que no como arroyo habichuelas. Acuérdense que las habichuelas siempre le pueden añadir sus coditos dentro y así con un pote de habichuelas comen cinco personas. Hay gente que dice, vino mucha visita, hoy tengo que echar dos potes de habichuelas. Hombre, no. Le echas coditos y de todo, y ese pote de habichuelas se convierte en dos. ¿Cuántos recuerdan las sabrosas sardinas? No hago un ajos con sardinas porque me da, nadie se lo come. Pero, Banseri, ¿qué tú quieres? Mira a Wilfredo y Rizarri. Me deben las donas, pero en este caso no serán las donas caseras, serán las donas, ¿verdad? Buscan este video en la página, y va a estar en la página, Viña Hernández, la gran pastelera. Huepa, 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 huepa. Así es que, ¡ah! Ya yo sé. Voy a hacer un ajos con video. Vamos a ver. Quiero decirle para las personas que me llaman diariamente, que siga los juegos. Lo que pasa es, vamos a inventarnos un juego. Vamos, no hoy, porque hoy estoy cansada, pero vamos a jugar en Anos Gigantes, y yo no los voy a ver ustedes, y no va a ser ahora, va a ser en otro live. Pero tengo una manera, no la voy a decir, espérate, no la voy a decir. Más adelante sabrán cómo vamos a jugar en Anos Gigantes. Olga, mamita, saludos de Chile, la señora. ¿De Chile quién? Isabel Paula, de Chile. Carmen, Sara, Gloria Vázquez, Wilfredo Cortés. Muchísimas gracias. Así es que, este video, va a estar ya mismo, desde aquí, desde Viña, Viña la gran pastelera. Búscame el que no me tenga, Viña la gran pastelera. Así es que vamos a hacer un ajos con jamonilla también. Vamos a hacer un arroz con jamonilla. Yo lavo la jamonilla, porque la jamonilla es bien salada. Yo lavo la jamonilla, ahí sí lo sigo. Para que la jamonilla le abra. En muchas ocasiones, a mí antes se me trancaba como el domino la jamonilla. Déjenme echar esto para el lado. El que no quiera ver los comentarios, le hace así, se van para el lado. Yo antes me torturaba viendo una lata de jamonilla, porque la abres y la jamonilla no baja, no baja. Pero le das un tajito aquí, mira, se viene sola. Eso es un tips casero. Yo me mataba para que la jamonilla saliera. Y un día dije, corta, y si le hago un tajo, claro, el aire perfora por ahí para abajo y la jamonilla saliera. Así es que, vamos a picarla. No sé, pero no la voy a picar completo. Vamos a ver este pedacito. Un cuadrito, así vamos a hacer. Pero, mucha gente sabe hacer ajo con jamonilla, que es el proceso del arroz junto. Yo me voy a despedir ya mismo para que el video no sea tan largo. ¿Verdad? Yo me voy a despedir ya mismo para que el video no sea tan largo. Yo sé, hay mucha gente en las casas. Muchísimas gracias. Quédense en su casa pelén, como hago yo, con el que salga. Díganle hasta del mar que va a morir. Recuerden que está la vida de los seres humanos en peligro. Usted dígaselo con cariño y amor, pero si no respeta, dígaselo. Vamos a probar primero con amor, porque tampoco podemos formar guerras en nuestras casas, ¿verdad? Si no está la violencia doméstica por ahí, que llueve. Bueno, yo tengo un caldero aquí, que esta es la malla, para hacer, para hacer ajo. Esto es, esto es. En Puerto Rico es caldero. Hay gente que dice, ah, en los calderos no si hacía ajo, yo sí. Oh, y bueno que quedo, ah. No, 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 no. Se me cayó la otra, pero yo vengo y la lavo y la pongo en el plato. ¿Cómo te vas a caer, condenado? ¿Estás ahí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer un arrocito con jamonilla, ¿verdad? Arrocito con jamonilla. Pero, me voy a despedir, y ahorita, cuando esté la carne, le pondré. Ah, miren cómo va esto, espérate. Yo se lo voy a presentar, ¿sí? Vamos a presentarle cómo va la carne. Vamos a presentarle cómo va la carne, miren. Usted la va a seguir moviendo. Usted la va a seguir moviendo. ¿Bien? Y ahora que le bajo el fuego, se lo bajo un poco más hasta que esté. Acuérdense que cuando la carne, acuérdense que cuando la carne esté, que usted siente que hace ese ruido de empezarse a freír, ahí es que la va a apagar. No se asuste porque diga, mira, casi no tiene agua, casi no. Eso hace más líquido todavía. Y nos despedimos desde la zona montañosa de Yauco.